Música Soy Jeroen Posma, director general de Mexico Business y ha sido un placer hoy estar aquí en la Casa de Veracruz en la Ciudad de México para una conferencia de prensa en preparación del Mexico Near Shoring Summit que es una conferencia de muy alto nivel. Comenzamos el 19 y 20 de marzo aquí en la Ciudad de México que está enfocado en dos industrias claves, el sector automotriz y el sector energético. Entonces durante dos días allí vamos a tener una mezcla de presentaciones, de paneles, de líderes de estos dos sectores pero también de líderes de los gobiernos estatales, internacionales. Invitamos no solamente a los empresarios mexicanos pero también a toda la comunidad de negocios internacional aquí, presente en la Ciudad de México pero también en todo el país. Entonces ha sido un gran placer y quiero agradecer al Estado de Veracruz invitarnos todos aquí el día de hoy y obviamente también seguimos hablando de los temas claves no solamente para México pero también para el Estado porque al final el Estado de Veracruz es un estado muy importante en las dos industrias en que nos enfocamos en este evento, el automotriz y la energía. Muchas gracias y nos vemos en marzo en el Mexico Near Shoring Summit.